La Iglesia Católica se prepara para una de las celebraciones más importantes, la cuaresma, que inician con la toma de ceniza. El día de mañana será miércoles de ceniza, y el miércoles de ceniza es el inicio del tiempo de la cuaresma, que es un tiempo litúrgico que nos sirve a todos los católicos para renovarnos, purificarnos, es un poquito como sacarle brillo a nuestra vida espiritual. La cuaresma dura 40 días, de hecho de ahí viene el nombre de cuaresma, de 40, 40 días. Son 40 días de un llamado a la penitencia, a la reflexión, a la oración, a la revisión de vida. La finalidad de la cuaresma es finalmente, pues, es renovar, purificar el alma, la vida cristiana, y es un tiempo de preparación para la Semana Santa. La Semana Santa es lo que le sigue a la cuaresma. En la Semana Santa habremos de celebrar la gran fiesta cristiana, que es la Pascua. Es tan importante esa fiesta que la preparamos con un periodo muy amplio, como lo son estos 40 días de cuaresma. Ya en estos tiempos donde los cristianos vivirán una jornada de fe y de espiritualidad. El inicio de la cuaresma lo tenemos con un día muy especial, que es el miércoles de ceniza, y que es efectivamente una jornada de oración y de meditación. El pueblo de Dios acude generalmente a los templos para escuchar la palabra de Dios, para tomar conciencia de que el pecado, pues, se nos ha metido en nuestra vida y ha hecho que se pierda ese brillo que Dios quiere en cada uno de nosotros, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y no siempre se nos nota esta identidad tan profunda que llevamos y que debiera de manifestarse con mucha espontaneidad y si así fuera nuestro mundo sería mucho mejor. Desde Oscar Rubio, Yolanda Caballero, reportera.